Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita. Nuestra Nicaragua fuerte, nuestra Nicaragua laboriosa, nuestra Nicaragua llena de capacidad, llena de espíritu, formidable espíritu nicaragüense. Nuestra Nicaragua donde vamos adelante con fe, esperanza, confianza en Dios, construyendo bienestar. Todos los días, convivencia armoniosa, respetuosa y trabajando duro por el bienestar de nuestras familias, nuestras comunidades, comarcas, barrios, toda esta querida, querida patria de todos y para todos. Este viernes 25 estamos a las puertas de un fin de semana de muchísima actividad cultural, tradicional, deportiva, mucha actividad religiosa también, conciertos cristianos, reuniones de líderes religiosos, en fin, todo lo que hacemos cada día para rogar a Dios que nos siga bendiciendo con concordia, convivencia, convivencia armoniosa y sobre todo, sobre todo, fortalecer las capacidades, le pedimos a Dios que fortalezca las capacidades, el talento del pueblo nicaragüense para ir adelante como todos queremos ir adelante, lleno de amor, atrás a más, adelante siempre y procurando bien común siempre como pueblo cristiano, pueblo que además tiene en el corazón, en el alma, la esencia cristiana de la generosidad, de la bondad, de la solidaridad. Esta mañana queremos empezar por enviar nuestro saludo al compañero hermano, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, a quien hemos remitido un mensajito a nombre de todas las familias nicaragüenses, para él, para su pueblo, por el victorioso proceso electoral que se ha desarrollado allá, en la hermana Bolivia y que ha culminado con su reelección. Sabemos, las familias bolivianas, con Evo al frente, cosecharán más éxito en la implacable lucha contra la pobreza y desde las culturas milenarias de esas queridas tierras bolivianas que van adelante. Nosotros deseamos desde aquí tranquilidad, dicha, prosperidad, encuentro, todo lo mejor para que los próximos años, que serán, para los próximos años, que serán, no lo dudamos, de justicia, convivencia tranquila, armoniosa, paz y bienestar. Y también hemos hecho llegar al querido compañero, doctor Ralf González, primer ministro de San Vicente en la Grenadina, con el ministro, nuestro ministro para el Gran Caribe, para las relaciones con ese Gran Caribe fraternal, compañero Badrach Jenske, quien viaja para San Vicente, estar presente en el 40 aniversario, celebración del 40 aniversario de la independencia. Nuestro pueblo, nuestro gobierno, reitera al compañero Ralf González, firme, inclaudicable, defensor de los derechos de nuestros pueblos a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación y a las rutas de justicia social, le hemos reiterado no solo la voluntad, sino el compromiso de continuar avanzando juntos frente a todos los desafíos históricos y recientes y cualquier circunstancia que atente contra lo construido, lo avanzado en términos de libertad, en términos de independencia y de vida buena para nuestro pueblo. Reconocemos todos los logros de su gobierno y de su pueblo bajo su firme y revolucionario liderazgo que ha conducido a ese querido y hermano pueblo por senda de paz, prosperidad, bienestar y reconocimiento internacional. Valdra va en camino a San Vicente a extender nuestro abrazo reconocido y solidario al compañero primer ministro Ralf González. Después viajará a Trinidad y Tobago, a Puerto Príncipe, para estar presente en la reunión ministerial de la Asociación de Estado del Caribe, que tendrá lugar en Trinidad y Tobago, ese hermano país, los primeros días de la próxima semana. Y bueno, queremos saludar de manera especial a los 2.742 hermanos y hermanas de distintas nacionalidades que nos visitan. Llegaron esta mañana, las 6.40, a Puerto San Juan del Sur, a bordo del crucero Coral Princess. Vienen desde Huatulco, México. Están visitando lugares patrimoniales, culturales, históricos, en Rivas, Masaya, Granada y Carazo. Haciendo mucho, mucho cariño a todos ellos, reconociendo esa fraternidad que distingue a nuestros pueblos, a los pueblos del mundo que queremos avanzar hacia un mundo de diálogo, de paz, de entendimiento y de bien común. Tenemos también, para este fin de semana, decíamos, un sinnúmero de actividades. Ayer en Monimbó por la noche y también en Ticuantepe y en Nindirí, se realizó la tradicional vela del candil, con trajes de aguisote, exposición de máscaras y comidas y bebidas tradicionales. Hoy hay una feria promoviendo máscaras y disfraces tradicionales de los aguisotes y la procesión, que también es esencia de la cultura tradicional de Masaya. Espanto de agua, los aguisotes salen de la Plaza Magdalena, comunidad indígena de Monimbó, a las 7 de la noche y recorren las principales calles de Masaya. El domingo, intercambio cultural entre las tradiciones de Chinandega y las de Masaya. Los mantudos de Chinandega y el torovenado de Monimbó. Abrazos fuertes a todas las familias de Masaya, que siempre nos muestran con orgullo las tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad nacional. Hoy también se inaugura Nicaragua Diseña. Esta es la edición, una nueva edición de Nicaragua Diseña, donde participan entre el 25 y el 27 de octubre en el Centro de Convenciones de Los Palmes, diseñadores nacionales e internacionales, emergentes y de trayectoria. Se ha dedicado esta nueva edición de Nicaragua Diseña a Managua, nuestra capital, que cumplió este año 200 años. Es la octava edición de Nicaragua Diseña. Hay 23 diseñadores nicaragüenses y luego también el talento latinoamericano y diseñadores de otras latitudes que son parte de este importante evento del arte, el arte del diseño en distintas expresiones en nuestra Nicaragua. Saludamos a todos los hermanos que nos visitan desde otros pueblos, desde otros países, a la reconocida diseñadora española María La Fuente y a todos los hermanos que han llegado de distintos países, decíamos. Alianzas también con plataformas de moda que tiene Nicaragua Diseña en México, en Centroamérica y bueno, una nueva edición para la alegría, para el disfrute, para el derroche de nuestra creatividad, para reconocer nuestro talento y compartir con el talento de tantos países y pueblos del mundo. Nicaragua Diseña, octava edición 2019, una cita con el arte, el diseño, la moda, una cita con el alma de los pueblos, con inteligencia creativa, como la economía creativa de nuestros pueblos. Y bueno, compañeros, tenemos para el fin de semana el pronóstico que sigue la lluvia, aunque con menos intensidad. Tuvimos 64 municipios con lluvias el día de ayer y el SINAPRED nos reporta que afectaciones, hubo una vivienda destruida aquí en Managua, en el Distrito 1 y luego también dos hermanos fallecidos uno en Las Maderas Henry José Torres, de 36 años, Río Laconche arrastrado por las corrientes y luego también en Bocana de Paigüez otro hermano que fallece impactado por un rayo cuando trabajaba en el campo. Vamos adelante y estamos seguros que con la alcaldía de Managua vamos a trabajar en reponer esa vivienda de la familia de Luisa Esther Maltés con el programa de vivienda solidaria. Casualmente, ayer también recibimos un nuevo aporte del pueblo y gobierno de China-Taiwán para seguir cubriendo a familias que por distintas razones entre ellas sobre todo las afectaciones climáticas requieren vivir más seguros por lo tanto reciben sus casitas en distintos puntos de Managua. Esperamos poder también ampliar este programa Dios Dios lo permita para otros departamentos donde con frecuencia se producen eventos climáticos que afectan a las viviendas a las familias a los hogares en distintos municipios Dios mediante que podamos ampliar el programa luego tenemos también 13 sismos en nuestro territorio en las últimas 24 horas 9 en las costas y 4 en fallamiento local en las costas mayor magnitud 4.1 por Jiquilillo y quiero buscar un fallamiento local fue por Puerto Morazán gracias a Dios nada que lamentar este fin de semana nuestra policía nacional garantiza la protección de más de 1200 actividades entre deportivas culturales ferias religiosas destinos turísticos fiestas patronales corridas de toros montas de toros e hípicas en Acoyapa están las fiestas patronales chiquitas dicen así les llaman y son fiestas que se realizan aquí lo tengo honrando a la Virgen del Rosario un programa que siempre nos manda el compañero Wilmore López promotor de nuestra tradición nuestra identidad del resguardo de nuestras tradiciones y nuestra identidad cultural nos manda siempre el listado de los festejos tradicionales que tenemos en Acoyapa si es la Virgen del Rosario y hay recorridos de enmascarados por las principales calles del municipio hoy 25 de octubre tenemos que más allá toda esta festividad de los Agüesotes dedicada a San Jerónimo San Jerónimo doctor de los pobres así que mucha mucha actividad tradicional cultural de identidad y alegría en todo el país resguardada por nuestra Policía Nacional que también resguardó o está resguardando a los hermanos que nos visitan en el crucero Coral Princess así como también la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua resguardó la llegada del barco a Puerto San Juan del Sur seguridad vial en el campo escolar y vigilancia y patrullas en barrios mercados paradas de buses parques y todos los lugares de encuentro de nuestro pueblo de celebración de la alegría de vivir en paz tenemos torneos de baloncesto en Chinandega tenemos presentaciones culturales aquí en Managua tenemos torneos de baloncesto también en Estelí veladas de boxeo en todo el país campeonato de velocidad de piscina corta aquí en Managua en el complejo de piscinas Michelle Richardson campeonato senior de lucha en Ginotepe en Masaya también físico culturismo en la cancha municipal multiuso del rama celaya central es en todo el país y esto tiene que ver con la promoción masiva del deporte para extraer estrellas de esa promoción permanente del deporte salen las estrellas que nos llenan de orgullo en los eventos nacionales e internacionales cantidad de eventos este fin de semana campeonatos nacionales de distintas disciplinas vuelta prevuelta a Nicaragua en ciclismo esto es el domingo en la avenida Bolívar carrera del día del bastón blanco con hermanos no vivientes en la pista del IND y luego también campeonato de apertura en liga primera de fútbol este es el número 14 de la jornada Real Esteli versus Walter Ferretti en Esteli el sábado Dirianjen versus Juventus en el estadio Dirianjen de Diriamba y Managua versus Real Madrid en el estadio nacional de Managua Real Madrid para que queremos claro en el estadio nacional de Managua gran cantidad de actividades aquí hay más de 30 actividades deportivas que tanto disfrutan estamos hablando de eventos grandes porque actividad deportiva normal hay muchísimos más eventos tal vez 200 300 en todo el país felicitaciones a esa juventud que disfruta practicando deporte luego tenemos también aquí está la nota sobre el tercer desembolso de la hermana república de China Taiwán de China Taiwán para la construcción de más viviendas solidarias se construirán 76 nuevas viviendas con este esta nueva también entrega de cooperación solidaria de nuestros hermanos de China Taiwán tenemos también nuevo galerón en el mercado Candelaria Lionel Gutiérrez se construye inició esta semana la construcción 900 metros cuadrados y son 180 hermanos y hermanas comerciantes que van a estar en mucho mejor condición mejores condiciones para trabajar para elaborar para ganarnos la vida honradamente con fe y esperanza felicitaciones a la alcaldía de Managua por esta nueva obra que mejora las condiciones de los mercados donde vamos todos porque están los compañeros y compañeras que trabajan y están las familias compañeras compañeros que visitan los mercados un lugar de encuentro de convivencia armoniosa en todos los parques de Managua habrá actividades este fin de semana estamos hablando de la conmemoración de la gesta heroica de Raiti Bocay eros y mártires el hermano Iván Baca sobreviviente de Raiti Bocay nos escribe nos manda sus memorias vamos a pedir a los compañeros de los medios que le entrevisten porque quiere dar su testimonio sobre esa esa epopeya del pueblo nicaragüense la gesta heroica de Raiti Bocay luego tenemos también compañeros compañeras entregas del programa Bismar Martínez en alcaldía de Ciudadarillo más de 100 lotes Rosita Triángulo Minero más de 60 lotes Ginotega más de 60 lotes Esquipula 41 esto es Matagalpa lotificación 9 de junio lotificación Celín Moncada en Ginotega barrio Meilen Omsan en Rosita y Luis Alberto Espinosa en Ciudadarillo 30 lotes San José de Cusmapa barrio Carlos Fonseca San Fernando Nueva Segovia 30 lotes barrio Julio César López Macuelizo 20 lotes puente del río Macuelizo 1.5 kilómetros hacia Ococona así es como damos las direcciones en esta Nicaragua nuestra y en Dipilto también Nueva Segovia 20 lotes de la mano de Dios cambiando la vida de tantas familias para bien para mejor participan los muchachos y muchachas de juventud movimiento ambientalista guardabarranco en la cuarta llegada de tortugas marinas arribada masiva le llaman al refugio de vida silvestre en la flor Rivas llegarán más de 10.000 tortugas marinas dicen los muchachos y muchachas del guardabarranco una brigada de más de 50 jóvenes del ambientalista movimiento ambientalista guardabarranco más estudiantes de carreras ambientales y comunicadores van a estar recibiendo están recibiendo de manera que podamos también tener el reporte fotográfico y mostrar con orgullo cómo cuidamos nuestras playas y nuestra fauna en Managua y Matagalpa capitalizamos a 500 familias productoras para cultivos diversos más de 4 millones talleres de carpintería además y luego en crianza de aves de patio estamos haciendo talleres para desarrollar la estrategia recordemos que hemos mencionado lo importante que es que antes de las purísimas y las navidades tengamos producción de aves de pollo para que en navidad recojamos los centavitos que nos permiten seguir trabajando el año que viene que será Dios mediante de muchos triunfos día a día iremos construyendo las victorias bajo este sol que no declina que nos ilumina y que anuncia ya todos los nuevos triunfos de la paz y el cariño más de 200 ferias de la economía familiar se van a realizar con más de 2.000 protagonistas de pequeños negocios campesinos en los mercaditos campesinos en todo el país feria de los aguisotes en el parque nacional de ferias y luego tenemos también en Masaya en el parque central feria de los aguisotes con emprendedores que comercializan productos alusivos a las festividades estas festividades Masaya cuna de todas las fiestas de Nicaragua y tenemos también en el parque nacional de ferias bailes torovenados con parsas de aguisotes y grupos artísticos en Celaya central Moide los Bueyes feria de emprendedurismo feria del cacao y el chocolate orgullo de mi país en las minas carnaval departamental del frijol comercializando semillas mejoradas esto es en Carazo en Chinandega Masaya Nueva Segovia festivales de producción de plátano guineo banano y todos sus derivados feria de la autonomía raíces y tubérculos en Celaya central con gastronomía decíamos feria de la autonomía con gastronomía tradicional de la región feria municipales y departamentales del café más que aroma y tradición en Carazo Madrid y Ginoteca y feria de flores feria de las flores y coronas de amor para nuestros seres esos seres queridos esos familiares que tenemos ya en otro plano de vida para nuestros héroes para nuestros mártires ofrendas arreglos florales veladoras inciensos y variedad de productos alusivos al día de nuestros fieles difuntos el Ministerio de Salud nos informa que tenemos 188 clínicas de medicina natural en el país recordemos que fue hace cuatro años que iniciamos con este cuido amoroso de la salud a través de la medicina natural y terapias complementarias tenemos 70 clínicas para el manejo del dolor hemos brindado más de 500.000 atenciones desde el 2015 y a través de medicina natural y sus 17 filiales se han formado 4.300 promotores comunitarios de medicina natural y 4.100 trabajadores de la salud en fitoterapia masaje moxabustión ventosas reflexologías podal terapias contra el estrés y terapia de flores de baja empezamos hace cuatro años y como acuden nuestros hermanos y hermanas en todo el país a estos centros a buscar salud a través de nuestra medicina ancestral y no solo la nuestra sino la de los pueblos del mundo recordemos que el próximo mes nos visitan especialistas vietnamitas que vienen a hacer talleres con nosotros para garantizar que en todos estos centros vayamos incorporando con calificación la acupuntura luego el ministerio de educación la consulta juntos hacia nuevas victorias educativas se ha desarrollado con un millón ochenta y ocho mil seiscientos doce alumnos y podemos proponer ya a partir de que concluya esta consulta el reconocimiento desde el reconocimiento a los alumnos y maestros más destacados las nuevas iniciativas para el ciclo escolar dos mil veinte luego tenemos también en la costa caribe norte obras de rehabilitación del centro escolar eliterio martínez en prinzapolca vimos la fotografía hermosa hermoso testimonio de como como toda la familia en todas las comarcas barrios comunidades de nuestra Nicaragua queremos porque tenemos derecho estudiar emprender prosperar prinzapolca costa caribe norte inversión fue de diecisiete millones de córdoba luego también tenemos el programa de fortalecimiento del conocimiento para el uso de tecnologías y herramientas informáticas en educación esta semana estuvimos en distintos departamentos realizando talleres y hoy cincuenta y siete mil quinientos docentes participan en el décimo encuentro del año evaluando contenidos educativos recordemos también gracias a Dios antes de concluir el año escolar se va a estar entregando el bono para bachilleros estamos en capacidad de anunciar bono para bachilleros a más de sesenta y dos mil a ver sesenta y dos mil creo que son los estudiantes proyectados a bachillerarse va a tener los números precisos el día lunes pero podemos gracias infinitas a Dios informar que vamos a estar entregando ese bono que contribuye a que los alumnos y las alumnas las alumnas y los alumnos de los centros escolares del sistema público de educación que van a bachillerarse reciban un aporte para ese traje que llevamos con orgullo las todas los birretes para recibir nuestros diplomas y para continuar nuestra vida de estudiantes con tanta opción que gracias a Dios tenemos en nuestra Nicaragua para capacitarnos más calificarnos más para seguir estudiando y garantizar que como profesionales en todas las ramas podamos seguir aportando a nuestra realización personal y al desarrollo de nuestra Nicaragua y estamos viendo aquí por ejemplo que en la en el penal integral de mujeres la universidad nacional agraria graduó entregó títulos ayer estuvo el rector de la una el hermano Alberto Cediles y la coordinadora del programa especial con las personas que están en los distintos espacios del sistema penitenciario entregando títulos licenciados en agronegocio fueron ayer el día de ayer a ver quiero ver si el día no lo dice pero entiendo que fue ayer estuvieron recibiendo si ayer 24 recibiendo sus títulos para cuando puedan salir otra vez al mundo con gratas sonrisas lo hagan con la esperanza y la confianza de tener nueva vida nuevas oportunidades con todos los derechos el estudio para emprender trabajar y prosperar Inatec certificó a 275 trabajadores que no tenían título en los oficios de albañilería fontanería carpintería de construcción pastelería panadería y auxiliares de cocina llevamos ya 5.013 trabajadores certificados en reconocimiento a su experiencia los saberes adquiridos a lo largo de su vida laboral y el nuevo oficio proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad indígena sucatín del municipio de Bilwe 400 familias misquitas son las protagonistas de este nuevo proyecto agua y saneamiento agua para la vida y en San Lorenzo Huaco inauguramos mañana hoy es en el Mulero municipio de Camuapa energía eléctrica para 282 hermanos y hermanas nos informa el compañero Salvador Mancel la inversión es de 4.573.209 Córdoba y 1.092.183 Córdoba en la entrega de mañana la inauguración de mañana para 162 habitantes en la comunidad anexo Montefresco del municipio de San Lorenzo Huaco así es como vamos adelante creando las mejores condiciones posibles para la vida para el avance para el desarrollo con justicia social es lo que claman reclaman los pueblos justicia social tantos pueblos en lucha tantos países en lucha donde sencillamente los pueblos reclaman respeto a los derechos económicos sociales culturales laborales respeto al derecho a la vida buena que es lo que todos queremos y merecemos en cada lugar del mundo tenemos también compañeros compañeras al ministro viceministro de economía familiar que participó en un evento en Guatemala sobre las micro pequeñas y medianas empresas en desarrollo luego la hermana Lucia Francisca Aguirre López que recibió su casita el día de ayer de manos de la alcaldesa de Managua con toda su familia linda la foto de los niños contentos con su casita y el embajador Jaime y la embajadora Cindy de China Taiwán participando de esa alegría sencilla y buena de nuestro pueblo de nuestra familia capacidades de servidores públicos fortalecidas para formular políticas gubernamentales en Nicaragua esto es Telcor y el instituto KDS de Corea agradecemos como siempre profundamente esa cooperación porque fortalecer capacidades para los servidores públicos nos permite precisamente trabajar mejor servirle mejor a nuestro pueblo y ese es el objetivo esencial de este gobierno cristiano y solidario tener servidores públicos con capacidad y por supuesto con el reconocimiento del privilegio que nos da el pueblo de Nicaragua de servirle porque es un honor y un privilegio servir a nuestro pueblo y capacitarnos para hacerlo mejor debe ser una meta cotidiana compañeros compañeras así estamos así estamos y así vamos que alegría estar a las puertas de un fin de semana de devoción para todos los que acuden a los templos devoción para un fin de semana estar a las puertas de un fin de semana para invocar a Dios por más bendición por más trabajo seguridad y prosperidad por más alegría por más celebración por más laboriosidad que nos permite precisamente a todos avanzar con el respaldo de tanto programa que prioriza a los excluidos de otros y por otros y nos convertimos todos en protagonistas de todos los caminos de trabajo y paz para avanzar para ir adelante como decíamos porque es siempre más allá que vamos para atrás nunca y lo hacemos con buen corazón lo hacemos con amor lo hacemos desde la esperanza nos proponemos caminar y seguir avanzando desde la esperanza desde la luz la vida y la verdad así es como estamos y compañeros compañeras nuestro comandante Daniel nos saluda a todos recordemos que en la próxima semana también se celebrará el día martes se celebra el 40 aniversario vamos a conmemorar fue el 17 todos estos días han sido conmemoración pero vamos a estar todos juntos conmemorando el 40 aniversario del ministerio de gobernación primero ministerio del interior y hemos invitado también a hermanos y hermanas de otros países de otros pueblos que nos acompañarán hermanos bomberos que han llegado para participar de esta ceremonia con cariño y luego también vamos a estar recibiendo y reuniéndonos con compañeros muchachos y muchachas de otro tiempo y de ahora porque el corazón siempre joven celebrando la vida y celebrando la esperanza es decir caminando paso a paso todos juntos jóvenes de ayer jóvenes de hoy todos juntos consolidando paz y bien trabajo para prosperar desde la inteligencia el talento todo lo que tenemos ese potencial que nos llena a todos de orgullo de nuestro pueblo de todo lo que somos los nicaragüenses comandante Daniel saluda abraza a toda la familia en el compromiso decíamos y lo decimos todos los días invariable indeclinable de seguir fortaleciendo la paz la seguridad y la prosperidad desde la alegría que sabemos que siempre llena nuestros corazones cristianos y solidarios gracias compañeros hasta el lunes a esta misma hora si Dios lo permite y si hay algo especial nos comunicamos por supuesto gracias